La cantante pop británico albanesa Dua Lipa denunció la ofensa de Israel en Gaza como un genocidio y llamó en Instagram a sus 88 millones de seguidores a mostrar solidaridad con los habitantes del territorio palestino. El actor estadounidense Pedro Pascal y la modelo Bela Hadid también publicaron mensajes de apoyo a Gaza en la campaña Todos los ojos en Rafa, lanzada por usuarios de Instagram. En 2021, Dua Lipa, Bela Hadid y su hermana Gigi Hadid fueron calificadas de antisemitas en un anuncio publicado en The New York Times por un grupo judío llamado World Adios Network. La cantante rechazó esas acusaciones calificándolas de falsas y espantosas. En enero, abogó por un alto fuego humanitario. En una entrevista en la revista Rolling Stones, previamente había firmado una carta abierta al presidente estadounidense Joe Biden en la que pedía el fin de los bombardeos de Gaza y la liberación segura de los rehenes secuestrados en Israel por amas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!